Hace una semana hice un video mostrándoles cómo clonaba la planta de stevia. Fue exactamente hace 7 días. Veamos cuál ha sido el progreso de la planta. Como pueden ver, ya empezó a brotar las hojas del centro. Entonces ya está echando otro par de hojas. En esta, las hojas se ven muy, muy pequeñas, pero ahí están en el centro. Y en esta, ahí están las dos hojas. Estas van a ser más grandes. Lo pueden ver. Bueno, para la próxima semana, la planta ya va a estar bien enraizada. Estos también los planté la semana pasada, exactamente hace 7 días. Y como pueden ver, ya se levantaron del suelo. Y van a crecer el doble para la próxima semana.